De Referee, ¿cómo están? Oscar Motaldrete para hablar de fútbol americano. Hoy es el gran día de Alex Smith y los jefes de Kansas City, ya que enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la Divisional de los Playoffs. El equipo de Kansas, que ya sabe lo que es ganarle a los Patriotas, el año pasado les metieron 41 puntos en un juego que fue bueno para Alex Smith. Completó 20 de 26 intentos para 248 yardas y 3 touchdowns. Sin embargo, para este partido va a extrañar, claro, al receptor Jeremy Macklin, que no va a estar. Entonces vamos a ver cómo ajusta Alex Smith sin arriesgar el balón como lo ha venido haciendo. El equipo de Kansas que promedia 28 puntos por partido, ya con 11 juegos ganados de manera consecutiva. Del lado de los Patriotas, pues fueron como Goku, que cuando van viajando allá a Namek, aprovecharon esta inactividad para recuperarse. Recuperan a Julian Edelman, recuperan también a Donta Hightower, y entonces esto va a ayudar obviamente a Tom Brady a tomar mejores decisiones y a esto aunado a su experiencia, pues bueno, va a ser un rival muy, muy, muy complicado. El duelo se va a definir por el lado de las alas defensivas de Kansas City, Justin Houston y también por supuesto Tama Jalil. Si ellos son capaces de presionar y de golpear a Tom Brady, entonces Kansas City tiene una gran oportunidad de llegar obviamente al final de la conferencia. La serie histórica, la ventaja, Kansas City, 17 ganados, 13 perdidos y 3 empates. Sin embargo, Tom Brady tiene en playoffs un récord de 21 ganados y 8 perdidos, que al final yo creo que va a ser lo que va a definir el partido. Me voy con Patriotas, pero sí va a ser un juego bastante cerrado y con posibilidades reales de los jefes de Kansas City. Sigamos hablando de fútbol americano aquí en Referee y en mi Twitter, arrobaoscarmal16. Arrobaoscarmal16. Arrobaoscarmal16.